Ok, este me va a llevar como chivo, escúchate, especialmente para Néstor Pineda, de parte, ya no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué, no sabe qué, no sabe qué, no sabe qué, no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué, no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué, no sabe qué, no sabe qué, no sabe qué, no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué, no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué, no sabe qué, no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué, no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué. El hombre es que no se caja, no sabe qué. no 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 oye compadre vamos a ver como ven que te pide de lao y dice y que cuando yo cuento hay cuando yo me muero yo no quiero flores cuando yo me muero yo no quiero flores yo quiero unos blumes que están de colores que están de colores o nada que es eso esos blumes que quieren que se apagó el leyes allá arriba en el infierno una vieja y un viejito se vuelven a la trompa una vieja y un viejito se vuelven a la trompa el viejo es pendejo se lo logra matar se lo logra matar no lo logra matar no lo logra matar no lo logra matar no lo logra matar ya no hay la trompa la trompa la trompa eh la trompa l no hay que se